Acaban de ver cómo está el municipio del Casar, las imágenes que nos llegan después de las inundaciones del día de ayer por el paso de la borrasca Lola. Estamos, creo, en posibilidad de poder hablar con la alcaldesa de este municipio, María José Valle, que se encuentra precisamente en una de las zonas más afectadas por este temporal. Alcaldesa, ¿dónde se encuentra y cómo está la situación en su municipio? Bueno, llevamos desde ayer a las siete y media de la tarde sin parar y, bueno, os voy a intentar… No sé si habéis puesto imágenes de cómo está, pero os voy a enseñar otra de las zonas. Mira, ahora hemos podido abrir ya esta puerta. No sé si se aprecia, ¿verdad? Sí, se aprecia. Acabamos de ver imágenes de cómo está el municipio, las imágenes que nos han llegado, la situación en el Casar ahora mismo, pues es cómo están los vecinos, cómo están todos aquellos que han sido afectados, porque aunque hay una zona, corríjame si me equivoco, más afectada, ha afectado prácticamente la totalidad del municipio. Bueno, no todo el municipio porque es muy extenso. Este municipio cuenta con un inconveniente y es que es muy disperso, tiene 150 kilómetros de calle. Me entraba una llamada. Y, bueno, pues no todas las zonas han sido afectadas, gracias a Dios, pero sí que es la zona en la que me encuentro, es la zona que más afectada está. Los vecinos, pues algunos ya están inquietos, porque esta noche ya muchos de… bueno, una zona de aquí que se denomina la zona de los charcones, imagínense ya solo el nombre, pues esa zona desde aproximadamente las doce, doce y media, se inundaron al completo los garajes y aún se mantienen así. Y no sé si están viendo ustedes a los bomberos, que no han dejado de trabajar en toda la noche y en lo que va de mañana. Y, bueno, sobre todo, intentan ir muy rápido porque parece que viene otra tormenta y aún no nos han informado de la cantidad de litros que va a caer. Se esperaba una tormenta ayer, pero no tan fuerte, ¿verdad? No. Decir que ayer fueron 51 litros de media con 51 kilos de granizo, es decir, la misma cantidad de agua que de granizo. Y eso lo que hizo fue empeorar la situación porque taponó todos los desagües, colectores, arrastró, la fuerza del agua arrastró muchísima… O sea, todo lo que encontraba al paso y todo fue un cúmulo de circunstancias. Y, bueno, parece que es que no nos dejan el caspar, ¿no? Llevamos unos dos años muy complicados, que no salimos de un problema cuando estamos en otro. ¿Les ha dado tiempo a valorar los daños materiales? Pues, mire, estoy visitando una parte de las afectadas, que es del Coto, y estamos visitando a los vecinos para saber cuáles han sido los daños. Aún no podemos, porque siguen inundadas las viviendas, entonces aún no podemos dar una valoración general, ni siquiera, como así me ha pedido el presidente de la Diputación, que esta mañana ha estado aquí, y el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha, que también una valoración media para si decidíamos que se declarase zona catastrófica, pero aún es muy pronto para valorar cualquier situación. Sabemos que el agua ha entrado, como usted decía, en muchas viviendas de vecinos del Casar. ¿Hay alguna familia que haya tenido que abandonar su hogar y que tenga que ser realojada? De momento no, gracias a Dios. Gracias a Dios, todavía no ha ocurrido eso. ¿Están expectantes a lo que pueda ocurrir en las próximas horas, por lo que me acaba de decir, una nueva tormenta? Sí, sí. Sí, estamos a la espera. Bueno, me ha llamado su delegación del Gobierno, que está mirando, hablando con las estaciones meteorológicas, y es que ante un temporal, ante una tormenta, es todo tan... Poco se puede hacer. Sí. ¿Qué mensaje le quiere lanzar a sus vecinos? Lo último que le pregunto, y la dejamos ya tranquila. Bueno, yo creo que estamos todos muy cansados y muy afectados, y no, solo quería darles las gracias a todos, porque nos están ayudando muchísimo. Perdón que me emocione, pero al final son muchas horas, como digo, y estamos cansados, y pues también el rostro de las personas refleja ese agotamiento y esa desolación de ver sus casas, sus muebles. Entonces, bueno, yo creo que yo reflejo una cara más y una situación más, porque también ha sido una afectada de la vivienda, y entonces puedo sentir lo que ellos sienten. Y lo único que es eso, pues quería darle las gracias sobre todo a los vecinos, porque la verdad es que nos están apoyando y están entendiendo la situación en su mayoría. Y muchísimas gracias a Protección Civil, que han estado toda la noche trabajando a deshoras y prácticamente sin ingerir alimento ni bebida caliente, porque, como no esperábamos esto, no se había podido preparar nada. Y, bueno, a los bomberos que han venido de diferentes municipios, vecinos, Protección Civil y otros municipios, en general, de verdad, que no es por personal, que son muchos los que están trabajando, sino pues porque ha sido una tromba increíble de agua. Pues María José Valle, alcaldesa del Casar, muchísimas gracias por atendernos, por hacernos un hueco en este día tan frenético que tienen ustedes y mucha suerte que pronto puedan volver a la normalidad en el municipio del Casar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.